Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, espero que no estén cansados. Después de cuatro presentaciones, la mía va en este orden. Primero voy a hablar un poco de quién soy, seguido de cómo veo a CISES en este momento. Luego les diré por qué quiero ser el director general del centro, donde enfocaré mi atención al principio, el plan de trabajo inicial y cómo veo a CISES dentro de cinco años. Y terminaré con una breve reflexión final. Bueno, ¿quién soy? Soy baja californiano, nací en Mexicali en 1955. Soy encerradense desde 1973, cuando vine a estudiar ciencias marinas en la universidad. Luego, ingresé a la maestría en 1978 de escenografía física y me incorporé como investigador en CISES desde 1981. De 89 al 94 me fui a Canadá a hacer el doctorado, pero me mantuve conectado siempre con el centro. Soy nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde 2010 y soy miembro del mismo desde 1985. Bueno, he publicado más de 65 artículos científicos y capítulos del libro. 35 o más de ellos son como primer autor o algunos de mis estudiantes. De mis estudiantes son 10 los graduados, 2 de doctorado. Y he dirigido varios proyectos con recursos externos. Pues soy revisor de proyectos de diferentes agencias y de artículos también en revistas prestigiadas de mi campo. Institucionalmente he sido jefe de departamento en este periodo y soy director de la División de Estenología desde 2008. Con el CONACYD he sido miembro de varias comisiones, varios años, en las de ciencia básica y en las de cátedras de jóvenes investigadores del CONACYD. Y también he sido miembro de los comités del Sistema Nacional de Investigadores. Estos dos últimos los he presidido. Bueno, ¿cómo está CICESE? Todo lo voy a separar en lo académico, lo administrativo y lo humano. En lo académico, CICESE es una institución madura. Tiene un amplio reconocimiento nacional, no tiene duda. Y está empezando también a tenerlo internacionalmente. Los investigadores trabajan en todo tipo de proyectos. Tenemos un espectro muy amplio en lo que trabajamos. Lideramos proyectos de gran envergadura. Publicamos en revistas de alto prestigio. Y hay una buena captación de estudiantes de diversos países. Por supuesto que esto nos ayuda a la beca del CONACYD. Algunos datos de productividad. No voy a comparar internamente, pero agrupé los puntos y otros índices para cada división académica y para las dos unidades foráneas. Hice para los puntos que integra varios índices, pero también viendo algunos índices importantes que nos evalúan. Los artículos, la pertenencia del SNI en diferentes combinaciones. Los graduados que tenemos tanto en maestría como en doctorado. No aparecen las unidades. Aquí no quiere decir que no dirijan. Simplemente no dirigieron en posgrado del CISES. Y lo que sale de ese análisis es que, por ejemplo, la división de ciencias de la Tierra es la que menos índices, que está por debajo del promedio en varios índices. Y la de B es la que sobresale en varios de los índices. Y si se fijan, la edad promedio de los investigadores es mucho mayor. Es la mayor de todas en ciencias de la Tierra que en la de B. Esto parecería indicar algo respecto a lo que llamo la primera llamada en esta plática, que tiene que ver con el retiro. Algo que hay que estar orgullosos, dice algo bueno de nosotros, es que a nivel nacional, el 8.6% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores son nivel 3 del SNI. En el CISES somos el 15%, casi el doble. Es algo bueno de nuestra institución. Sin embargo, no todo está bonito. Realmente la cantidad de publicaciones por investigador que tenemos es baja. Es solo un poco más de un artículo por investigador, ¿no? Viendo con centros hermanos, muchos CPI nos rebasan. Varios posgrados no cumplen con los requisitos de eficiencia terminal, principalmente en el doctorado. Y algo que no tenemos es una gran demanda de postdoc e investigadores de instituciones reconocidas a nivel mundial que quieran venir aquí a pasar una estancia con nosotros. Y también creo yo que mi percepción es que no impartimos muchos seminarios fuera. Sí vamos a congresos y todo esto, pero no a seminarios, que es algo distinto. Algo que siento que pasa, y lo comparten muchos colegas, es que tenemos una percepción de cierta pasividad y desmotivación, estamos cansadones, no sé qué pasa, entre el personal técnico y de investigadores. Con los técnicos es difícil medir, o sea, cómo evaluar si están realmente cansados, desmotivados y no rindiendo. Pero con los investigadores hay muchos, muchos índices que sí nos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, simplemente los puntos que tenemos de incentivos graficados aquí en este grama de barras contra el número de investigadores, siendo el promedio por acá casi nueve, vemos que casi cincuenta investigadores tienen menos de cinco puntos, lo cual personalmente creo yo que es bajo. Y habría que ver por qué, ¿no? ¿Son los mismos de siempre o son algunos que han ido decayendo? Hay que investigar qué pasa y tratar de reincorporar a que todos seamos productivos. En lo humano, pues tenemos un plan de retiro que es ajeno al centro, no estamos satisfechos con él. Tenemos un seguro de gastos médicos mayores, que desaparece en el retiro, y algunas otras prestaciones. Es un centro de edad avanzada, tiene unos cincuenta años promedio, y por medio de todos los empleados, personales de licencia, y los investigadores somos más viejos en promedio, cincuenta y cuatro años, ¿no? Entonces, segunda llamada con relación al retiro. Pero mi percepción, y apoyada en una encuesta de clima laboral de la Auditoría Pública de la Federación, es que reina un buen ambiente de trabajo y de amistad entre nosotros. Yo creo que estamos más o menos así. En lo administrativo, reconocemos que tenemos una administración sobresaturada, ¿no? Los grandes proyectos hacen un gran esfuerzo por conseguir recursos para apoyar a la administración, pero exigen mucho trabajo, y con toda esta gente que se incorpora, pues todo sigue pasando por los mismos canales, y se sigue atorando muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué quiero ser director del CICESE? Pues me interesa su desarrollo y el de todos nosotros, ¿no? Todos los que lo formamos, ¿no? Si llego a ser, mi objetivo y reto será que continúe por un buen camino, ¿no? Pero todavía hay campo que mejorar, y en eso quiero trabajar. Mis logros profesionales han sido todos gracias a CICESE, y pues quiero dar algo de regreso, y sé que puedo darlo aún más. Hay problemas que siguen requeriendo solución, ¿no? O sea, son varios, ¿no? Y todos nos interesan que se resuelva. Y mi idea de ser director general es que siento que me puedo dedicar a eso y contribuir más que desde donde he estado. ¿Dónde quisiera enfocar la atención? Bueno, actualmente tenemos grandes proyectos liderados por nosotros, ¿sí? Un gran compromiso interinstitucional, y estos ponen mucha presión al CICESE en varios sentidos. Además, nosotros mismos tenemos un objetivo estratégico de fomento a proyectos multidisciplinares y de gran envergadura. Más de estos, ¿no? Está bien, hay que continuar, pero con todos, no nomás con esos, ¿no? Tenemos que apoyar a todos. Si CICESE es grande en ideas, el espectro es muy grande y todos son importantes y tenemos que seguir. Las pilas las puede jalar un poco más, un poco menos para un lado, pero todos tenemos, somos importantes. Obviamente, de alguna manera, incrementar el ritmo de publicaciones. Los posgrados, pues, se debe cuidar mejor el ingreso. Hay que detectar a los mejores. En algunos posgrados estamos aceptando una tasa muy alta, ¿no? Debemos ser un poco más exigentes, creo yo. Después de los que aceptamos, pues, dar un buen seguimiento, ¿no? Si hay retrasos, pues, que se cuestionen los comités, ¿no? Al estudiante y identificar cuál es el problema, ¿no? Tenemos que trabajar juntos para esto. En lo humano, el retiro. O sea, hay muchas cosas en todo, pero yo estoy enfocando en unas cuantas ahorita, ¿no? El retiro, somos una institución con personal de edad avanzada, ¿no? Nuestro plan es definitivamente malo. Pensionados ganamos mucho menos que activos, principalmente los investigadores. Sé que iniciarlo con beneficios para todos es difícil, es muy caro, pero como sea, hay que iniciarlo de alguna manera, ¿no? Veo tres esquemas, ¿no? Que son los, así, sin ser experto en esto, pero que hay que analizar. O sea, actualmente, a nivel de los directores de división, conforme a un consejo asesor del CONACYT, están buscando una solución entre todos, ¿no? Pues, hay que ver cómo va esto y, obviamente, si soy director, me incorporo con gusto a esto, ¿no? Si esto funciona, qué bueno, ya lo hicimos, se encontró algo bueno y me brincaría la siguiente transparencia, pero si no, pues, tenemos que ir solos, ¿no? Si no se logra en lo colectivo, tenemos que insistir nosotros, nosotros, como centro, ¿no? La primera es, otra vez, el mismo camino, seguir picando piedra con el gobierno federal, ¿sí? Hacer, ver que se reconozca que el personal antiguo es más caro que el joven y eso, en cierta medida, si sustituimos este personal, pues, es un ahorro, ¿no? Siempre, en cualquier esquema, tenemos que tener aportaciones nuestras, pero aquí, pues, sería ideal tener un fondo inicial para ayudarnos a todos, ¿no? Esto depende totalmente de Hacienda, ¿sí? O sea, no, no, es dinero que nos tienen que dar, ¿no? Un recurso interno, se ve muy sencillo, pero, pues, vaya a ser un inicio, es simplemente el convertir el fondo de ahorro en un fondo de ahorro y retiro. Ese es dinero a nosotros, no le tenemos que pedir permiso a nadie, no más le das el dinero, pues, lo deposito en otra cuenta, ¿no? Y, este, como sea, tenemos que lograr un plan complementario para nuestro retiro. Hay que hacer ver a todo mundo que si CES es una gran institución, es como un carro de lujo, ¿no? Se les tiene que dar mantenimiento, se les tiene que lavar, dar servicio. Así la institución, su mantenimiento es la renovación del personal. Así tendremos siempre una institución de lujo. También el seguro de gastos médicos mayores. Pues, las compañías, muchas veces encontramos letras chiquitas raras, ¿no? Hay que poner atención en esto, mejorar las coberturas. Particularmente es pagado por recursos propios, es un gran esfuerzo de CES que se hace. Y, aunque está reconocido en el contrato colectivo de trabajo, Hacienda no lo reconoce. Pues, hay que negociar que sí se reconozca, ¿no? La administración. Siempre nos hemos quejado. Espero que después de mi administración no nos quejemos. Históricamente, todo el mundo nos quejamos desde que si CES era chico, relativamente los tamaños, nos quejábamos igual, ¿no? Si alguien dice que no es cierto, yo creo que le lleven tomates. Son dos cosas, veo yo. La normativa externa que tenemos, no tenemos para dónde hacernos, es algo impuesto. Pero sí podríamos estudiarla y tratar de sistematizarla, ¿no? Ver que para un proceso X, pues, picarle un botón y que salga. Tienes que hacer esto y ya, ¿no? Y no que ahorita vamos y venimos a comités, porque nos equivocamos mucho, inclusive en interpretaciones, ¿no? Y luego también reconocer que tenemos mucha normativa autoimpuesta. Hay veces que se nos ocurren buenas ideas y decimos vamos a incorporar esto y lo otro, que son buenas en su momento y no vamos, pero después sale algo mejor y no quitamos aquella, ¿no? Entonces, creo yo que hay, de seguro, varias cosas de esas. Entonces, hay que identificarlos y si los encontramos, erradicarlos. Bueno, con menos pasos que implicaría lo anterior y creo yo que de todos modos sí necesitamos un poco más de personal de base. Algún mínimo, no pasarnos, pero así podríamos lograr una respuesta más rápida a todos nuestros procesos administrativos. En el día con día también, estoy convencido de que hay que tomar decisiones rápidas, ¿no? O sea, es sí o no rápido y de ahí lo que sigue mañana, ¿no? Y otra vez volviendo a nivel de todas las instituciones, sé que a nivel de director de centro de este consejo que les decía, han estado trabajando en hacer una propuesta, no sé si a nivel de ley o cómo, pero en el cual se diferencia la gestión administrativa del sector académico a la del resto de la federación, ¿no? Es muy buena idea y hay que sumarnos a eso, ¿no? Inicialmente, es muy fácil, ¿no? En los primeros tres meses hay que trabajar en conjunto. Tenemos cuerpos colegiados, representan bien a todo el CISESE. Son el consejo técnico, los consejos internos, ¿no? Ahí empezar a preguntarnos seriamente cómo nos podemos estimular, cómo publicar más, cómo lograr más proyectos, ¿no? Cómo seguir trabajando con ímpetu, como cuando éramos jóvenes, aunque tengamos más años. Todo eso hay que darle, ¿no? Y obviamente, si tenemos un plan de retiro, va a ser automático eso, ¿no? La inyección de gente joven, pues, siempre va a ser buena. Me gustaría ver el centro en niveles más altos, principalmente reconocido internacionalmente. Y por qué no, que salga un Nobel de aquí algún día, ¿no? En los posgrados, pues, también están cuerpos académicos, ¿no? Está el comité de docencia y los consejos de cada posgrado, ¿no? Ahí que trabajen, revisen y propongan un buen plan de mejora para la eficiencia terminal, ¿no? No nomás decir, hay que bajarle, hay que bajarle, ¿no? En el doctorado hay un par de problemas, ¿no? Por ejemplo, el apoyo económico de algunos proyectos, a veces no se dan, que parezca imposible, sí se dan, ¿no? La publicación también, un plan de que se someta rápidamente, ¿no? No esperarnos cercano a los cuatro, cuatro y medio y después pelearse con la revista, ¿no? En lo humano, pienso que se debe hacer un comité entre nosotros, académicos y administrativos, y contratar consultores, ¿no? Que sepan de esto, expertos en la materia, ¿no? Esto para el retiro del seguro de gastos mayores. En lo administrativo, probablemente, entre nosotros podamos identificar muchos problemas y agilizar la administración, ¿no? Como ven, no tengo una varita mágica, ¿sí? Aquí entre todos tenemos que generar ideas y propuestas, y mi obligación es insistir, estar ahí atrás de todo esto, ¿no? Cuchillito de palo diario. En cinco años, los grandes proyectos deberán haber finalizado, logrando todo tipo de proyectos, consiguiendo recursos externos que son indispensables. Los que trabajan con recursos fiscales hacen muy buena labor algunos, hay que también apoyarlos, hay que publicar más y generar mejores graduados. En lo humano, teniendo ya un plan de retiro, ¿no? Alguna combinación para los nuevos, derecha a largo plazo, pero algo parcial también para los que vamos de salida, tenemos menos años cotizando. Y el seguro de gastos médicos incorporado al retiro, ¿no? Y que no haya sorpresas a lo largo de usarlo, ¿no? Una administración ágil y eficiente, un CICES bien reconocido por la sociedad, y un CICES bien vinculado con el sector empresarial y el Estado mismo, ¿no? Finalmente, pues, CICES está muy bien posicionado, es una institución muy fuerte y reconocida, y todo debido a todos nosotros, ¿no? Tiene muchos compromisos, ha llegado muy alto, ¿sí? Pero es importante no solo mantenerlo logrado, sino dar el brinco a una institución con más amplio reconocimiento internacional, ¿no? Hay que estar conscientes que no todo es fácil, por ejemplo, un ejemplo de amenaza es un cambio seccional, puede ser algo en contra, puede ser algo favorable, no sabemos, es incierto, pero de todos modos tenemos que mantener la marcha, ¿no? Y dado que, bueno, con todo esto, CICES representa un gran reto para cualquiera, y yo con gusto estoy deseoso de afrontarlo, pero no voy solo, ¿no? Hay que reconocer que todos, todos estamos aquí en el mismo pelícano volando. Gracias.